Bueno, pues buenas tardes. Soy Pablo Pozo, vengo en representación del presidente del Club de Clásico de Biclo d'Utrera. Aquí conmigo también en representación del Club y que también es secretario del mismo, Antonio Puerta. Y estamos aquí con Carmel Cabra, delegado de Turismo del Ayuntamiento de Utrera. Y venimos a hacer la presentación del cartel de la concentración que queremos realizar con fecha del sábado 2 de octubre de este presente año. Y nada, pues en un principio, pues así para explicar un poquito el itinerario de lo que vamos a hacer y demás. En un principio, de 9 a 11, vamos a quedar para recepcionar los vehículos en la venta del Chaparral. Y aquí pone la ubicación. Si no, pues se pasará en el formato online del cartel y todo eso también está. Y cuando queráis preguntarle alguna duda al Club y todo eso, pues siempre la resuelve. Entonces, quedaríamos de 9 a 11 para recepcionar los vehículos y demás, entrega de dorsales y digamos más o menos un poco hacer el recuento de los coches que vienen. Ahí también, pues aprovecharemos para entregar el material escolar que lo vamos a entregar a una ONG que es de un compañero también del club. que se llama SOSA, y lo que vamos a hacer es entregar material escolar, casi cualquier material escolar, lápices, bólicas, rotuladores, plastidecos, laceras marley, lo que cada uno puede considerar oportuno. Y ya después, a partir de las 11, hasta las 11 y media más o menos, iremos a lo que viene siendo la zona de la Feria de Utrera, donde se ponen los cacharritos y demás. Allí digamos que vamos a organizar todos los vehículos, los vamos a ordenar, preferentemente o se plantea ordenarlos según época, según el año y según más o menos ordenarlos cronológicamente. De 11 y media a 12 haremos el paseo por la ciudad, con un recorrido que ya está estipulado, y ya después entraríamos por la plaza de la Constitución a las 12 para llegar a la plaza de la Altozano. De allí se aparcarán los coches y se irán colocando según el orden cronológico de los mismos. Y ya una vez que estemos allí, pues ya se realizarán las visitas guiadas al Ayuntamiento, a la Iglesia de Santiago y al Castillo. Bueno, pues sí, darle las gracias un año más a la Asociación de Vehículos Clásicos de Utrera. Este año debería de haber sido la sexta concentración, estamos en la cuarta porque ha habido dos años imposibles de celebrar con motivo de la pandemia. Pero bueno, han tenido constancia, hemos rescatado el último cartel que habíamos dejado preparado porque nos quedamos en puerta prácticamente de celebrarlo y se vuelve a retomar. Bueno, deciros que durante este evento, pues efectivamente, como Pablo os comunicaba, las inscripciones no van a tener un coste económico. Estarán abiertas, tienen un límite de 100 inscripciones y el precio, pues se pide material escolar para donarlo a una ONG. Eso no quiere decir que solo tengan posibilidad de llevar este material escolar las inscripciones. Entonces, todo aquel que quiera participar y todo aquel que se quiera acercar, pues bienvenido sea la donación que quiera aportar. Como bien decía Pablo, libretas, lápices, material escolar, reglas, estuches, mochilas. Son muchas necesidades que hay en distintos parcelas de nuestra ciudad y fuera de ella y esta ONG, pues contribuye a paliarla. Durante la exhibición, pues estarán toda la mañana tarde en la Plaza del Altozano, mientras ellos van a ir haciendo un recorrido por nuestro casco histórico, porque, como ya sabéis, de otros años son muchos los que acuden de fuera de la ciudad. Y al mismo tiempo, pues se van a otorgar tres premios que ya se instauraron hace un par de años. El premio al vehículo más antiguo, premio al vehículo mejor restaurado y premio al vehículo que viene de mayor distancia. Así que, bueno, invitar a…, todavía están a tiempo de inscribirse, participarán en el recorrido en un principio y, sobre todo, en la exposición. Aquellas inscripciones que estén formalmente realizadas dentro de plazo, las que se queden fuera de cupo, pues se les buscará otra zona de aparcamiento, porque, bueno, por problemas de aforo no cabrían en el recinto que se ha preparado. Pero no por ello deben de dejar de venir, es decir, pueden venir y se irá comunicando la otra zona de aparcamiento y podrán participar en el paseo por Utrera. Invitar a todos nuestros vecinos, no solo de Utrera, sino de la provincia, para que el día 2 de octubre se acerquen, echen el día en nuestra ciudad y puedan contemplar, pues, verdaderas joyas que los miembros de esta asociación y sus compañeros de otros clubes y aficionados, pues, tienen el placer de regalarnos por un día el poder contemplarlas y disfrutarlas. Así que, bueno, si alguien tiene alguna pregunta para el club o para mí. ¿De cuántas inscripciones hay ya? ¿De cuántas inscripciones hay ya? Ayer estuve hablando yo con el presidente del club y estaba en torno a las 70. ¿70? ¿70? No, tampoco te puedo decir un número exacto aproximado de cuántas fue la vez, porque puede haber ahora mismo que no se inscriba nadie, o a lo mejor a última hora, pues, se inscribe... A última hora o no se siente rico, pues, este año... Sí, este año le hemos limitado la foto porque una vez que es que prácticamente colapsó el centro de Utrera, básicamente. Lo que también estamos esperando, pues, eso, que a lo menos se inscriban, pues, algunos clubes también, aparte, ¿no?, de nuestro, pues, que no vengan, o que vengan por separado, que vengan un club en conjunto. Pero por ahora es un 70, ¿no? Del pero al 30, ¿no?